Bueno, 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 en teoría, en teoría deberíamos estar ya en directo, vamos a ver, bueno, se ve y se oye, uuuh, y que puñetera maravilla que tengo, por lo que veo, poquísimo delay, eso es una cosa fantástica, entonces, como he avisado con poquito tiempo, lo que voy a hacer es dar un minutín o dos para que vaya entrando la gente, es que básicamente he avisado y a los dos minutos ya he empezado el directo, así que es complicado que a la gente le dé tiempo a entrar a verlo, pero bueno, lo que sí voy a hacer es explicar un poco cuál es mi intención hoy, mi intención hoy es jugar el Path of Exile en modo hardcore, si viene la gente rápido, pues os dejaré la opción de elegir vosotros qué personaje vamos a jugar, y si no, pues elegiré yo y a tomar por saco, esto es así de fácil, a ver, en principio, también vamos a probar si se ve y se oyen avisos que he puesto en plan cuando la gente se le da follow y todas esas movidas, ya sabéis, lo típico, ¿no? Bueno, la había mucha gente que me lo estaba pidiendo para cuando hiciéramos los directos y un saludín a todos, un saludín Richard, Phil, que estás por ahí, para que veas, ¿eh? Aquí en Twitch las cosas van distintos, aquí sí que creo que voy a saludar a los poquitos que vengáis, porque ya que venís muy pocos, no nos cuesta ningún trabajillo ir saludando a la gente que haya por ahí por el char, por el char. Bueno, lo dicho, vamos a empezar la partidilla, vamos a jugar hardcore, vamos a intentar no morir, voy a intentar no ir a lo loco y creo, 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 creo que vamos a jugar un Marauder, ¿vale? Así que voy a pasar, voy a quitar la pantallita esta de espera, ay, ¿por qué pasa esto? Ah, vale, perdón, 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 es que lo tenía configurado, vale, ya, cosas del directo, lo tenía configurado para el cliente de Path of Exile de Steam, pero ahora estoy jugando al que no es de Steam. No me preguntéis por qué, vale, son movidas mías, cosas raras que me monto yo en mi película. Hardcore, de la liga Harbinger, obviamente, que solo pueda tradear conmigo mismo, no, que podemos tradear con todo el mundo. El personaje va a ser, creo que vamos a ir al Marauder, porque me apetece probar el Marauder de Sander, si está muy fuerte el audio del juego me lo decís, ¿vale? Porque a veces pasan estas cosas. Y vamos a llamar al personaje Perichip Hardcore, ¿vale? Ole, ole, ole. Ya sabéis, este personaje, si muere, lo borro, directamente, o sea, no voy a volver a jugar con él jamás. En teoría lo pasan a la liga normal y todo ese rollo, pero no, si muere, se borra, además, lo borro en directo, no me importa que lo veáis. Al revés, prefiero que veáis que lo destruyo. Y, ya os digo, vamos a... No pienso ir en plan tranquilito, así, que no me maten, que no me maten. No, pienso jugar normal y corriente. Además, atento a los comentarios del chat, o sea, que puedo morir fácilmente. Y, quizá, si alguien adivina a qué nivel muere este personaje, no sabemos cuándo va a morir, antes o después va a morir, ya os lo digo. No creo yo que llegue este personaje a nivel 80 y pico. Va a ser que no. Pero si alguien adivina a qué nivel muere, pues igual se lleva premio. Al principio son súper malos los personajes, tienen una mierda de... De precisión, tienen una mierda de estadísticas... Un desastre. Y el manáuer, pues ya os digo, tengo una guía por ahí que ahora la tendré que abrir en internet, en el otro monitor, para ir mirando más o menos los talentos que le vamos a subir. Es una guía para nivel alto, por lo tanto, ahora a niveles bajos nos va a servir más bien de poco, porque no vamos a poder tener las gemas, no vamos a poder tener prácticamente nada de lo que nos pide la build, pero bueno. Al principio va a ser una build de área, de AOE, nada de ir pegando de uno en uno, como estamos haciendo ahora mismo. Esto es para newbies, pero bueno. Hasta que podamos, es lo que hay. ¿Y qué os contáis? ¿Qué tal os ha ido el verano? Que, la verdad, está acabando ya. Por suerte, por desgracia, según se mire, ¿no? A la gente a la que le fastidie bastante que se acabe. A mí casi que no me importa, porque es que el calor que estaba haciendo era terrorífico. Vamos a ir más rápido. Nos estamos entreteniendo en matar a Mindundis y no es plan. A ver, se va a ver qué pasa contigo. Y yo. Por favor, eso te iba a decir, por favor, sube de nivel. ¡Qué terrorífico! A ver... Vamos a empezar subiendo este punto. Vida máxima y armadura. Vamos a ir, vamos a empezar así. Hasta aquí por lo menos. Y luego hacia arriba. Eso ya os lo digo. ¡Ay, qué suerte que voy a entrar en primavera! Lo más que nada es que se empiece ya... ¡Uy, uy! ¿Cómo va ese, no? Amigo, tienes un poquito de lag, me han dicho. Por cierto, ¿cómo voy yo de lag? Me gustaría saberlo. No, muy bien. Lo voy a poner ahí arriba para controlar. Ahí arriba tenéis cómo va la cosicadela. Para que veáis más o menos... ¿Cuál es la que usaba yo? ¿Cuál es la que usaba yo? Creo que es esta. Igual... Igual ya hemos empezado liándola, ¿sabéis? Hacemos así. En Heavy Strike lo pongo aquí. La verdad que se agradece un poquito de aire fresco, tío. Aquí es que no hemos tenido nada. Hasta ayer prácticamente... Voy a usar estos anillos perrunos que dejé aquí en el inventario de algún otro personaje hardcore que jugué en algún momento. ¿Vale? Que lo único que hacen es sumarme un pelín de vida. Ya es tu 45 de vida máxima, me subo entre los dos. Una pena. Lo poquito que es. Pero bueno, algo es algo. No nos vamos a poner chulescos ahora. No, espera. Este lo quitamos. Acepto. Y con este pergamino identifico esto. Es una mierda. Lo vendo. Me salía cuenta venderlo sin identificar. Lo he perdido el currensí. Pero bueno, da igual. Y vamos a ver si me puedo comprar. Porque la build que me quiero hacer va a arma de dos manos. A ver si tuvieran una porra. O sea, mira, valena y menos. Me la voy a comprar. Y eso que llevamos ya adelantado. Ahí a porra de dos manos. Esto la podemos poner aquí que no me... No me preocupa. Y así nos vamos acostumbrando un poco también a las armas que vamos a llevar. Dentro de un rato, si queréis, cambiaremos de juego, ¿vale? Pero yo más que nada es que hoy me apetecía empezar con este porque no sabía muy bien qué os podía apetecer a vosotros ver. Entonces, dentro de un rato, cuando empieza a entrar Heldes y si queréis, hacemos una mini votación así en directo y vemos a qué otra cosilla jugar. Vamos a ver... Vale, sí. Está en su estadio. A ver si la gema que cogió no es la que yo quería, pero sí. De momento, para levelear vamos a ir tirando de este ataque. Come maná como un condenado, pero ya veis que pega en área y eso siempre viene bien. Acepto sugerencias sobre juegos para dentro de un rato. También os digo, no me extrañaría... Hoy tengo ganas de jugar, ¿vale? No me extrañaría mucho que hiciéramos luego... Porque son las... Aquí podéis... Para la gente que quiera ver la hora local, porque muchos a lo mejor... Podéis decir, yo soy de Argentina, yo soy de México, no sé cuánto. Aquí en este relojillo que hay en esta esquinita podéis ver la hora que es aquí en España. Para que veáis más o menos, calculeis más o menos las horas que estoy yo... Un segundo, ¿vale? Me voy a mutear porque me están llamando por teléfono. Espérate, voy a colgar y voy a decir que ahora mismo no puedo. Mato a estos y llamo yo por teléfono. Es que es una llamada que tengo que coger. A ver, he estado esperando a que me llamaran antes de empezar el directo. He estado como una hora y pico que me iban a llamar. A ver. Hacemos una cosa. Me vengo aquí, pongo pantallilla de espera. Si queréis podéis ir haciéndome algunas preguntillas vosotros. Yo voy a mutear esto. Y a mí me vengo aquí, pongo pantallilla de espera. Y ya está cubra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya estoy de vuelta. Gracias por ver el video. Y he tenido que mutearme para que no estuvierais escuchando vosotros la llamada, obviamente. Pero tampoco quería teneros parados ahí sin que veréis nada lo que durara esto. Así que he mutuo y he mutuo al micro y seguido jugando con una mano, con la otra del teléfono. Y el boss ese que ha salido casi me la lía porque metía bastante y no podía curarme. He tenido que estar clicando en las pociones, no sé si lo habéis visto. Esto es un poco caos todo. Igual, 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 lo juego ahora cuando salga en PC. Pero tampoco lo tengo muy claro porque es que no me llama mucho la atención. A mí, sinceramente, desde el 10, me ha parecido que han ido en picado. O sea, han ido perdiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no me ha terminado de gustar Lo que he visto de los Jogicos A ver Esto, espérate un momento No me peguéis, por favor, no me peguéis Porque quiero mirar una cosa de la configuración Y me estáis dando Leches Gawin A ver, venga, un segundo A ver que vea yo el tema de la configuración Al principio está todo guay Está todo chachi De momento va De momento va bastante bien la cosa A ver, esto lo cierro por aquí Ya puedo estar viendo otra vez Los comentarios Vamos a subir al punto de habilidad Como ya os he dicho Y vamos a ir por esta rama de momento Vamos a intentar Ir por aquí Luego por aquí Luego iremos hacia este lado Esta Subiremos hasta ese Luego iremos por aquí Y ya Creo que vamos a ir hacia acá Hacia acá, hacia acá Hacia acá Para intentar coger esto Que es que los enemigos no puedan evadir nuestros golpes Recuerdo Estamos en hardcore Me pueden matar en cualquier momento Y Quien acierte A qué nivel muero Se lleva un premio O sea Yo que vosotros Ponía en En el streaming Ponía ya El nivel al que creéis que voy a morir Ahora mismo Obviamente no pongáis menos de level 4 Porque ya tengo level 4 O sea No No seáis tan lilas Pero ponéis Yo creo que vas a palmar al 10 Y si muero al 10 Pues te llevas premio Si hay varia gente que repite El level al que cree que voy a morir Pues Haré sorteo entre esa gente Voy a ir mirando así Level 48 Bueno Ha sido muy valiente Ha sido terriblemente valiente Si es level 48 Me lo voy a apuntar Porque ya para este streaming Ya te digo yo Que en este streaming No llegamos al level 48 En este streaming Vamos a llegar al level El 10 11 12 Si me doy mucha 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 prisa Quizá 15 Pero más de eso lo veo complicado Pero te ha venido Te ha venido arriba eh Ojalá eh Yo Mi intención es que no me maten Mi intención es que nadie se lleve el premio Y me lo quede yo Pero Pero ya te digo En cuanto empiecen a salir bosses Y cosas de esas Se complica un poquito El temario Mere bicho Subimos esta gema Y por aquí Debería de haber Un pequeño boss Bueno un mini boss Que ni siquiera es Es un Paletito Y un brozas Que nos tire lo de la misión Y ya os digo Vamos a intentar Estoy yendo lento Vamos a intentar ir más rápido También la llamada de teléfono Me ha frenado un poquito Igual luego no sé O sea apetece que luego Jugemos un roguelike Después de cenar Por ejemplo O algo tipo A ver ahora está la gente Muy a tope Con el megaman Que enseñé yo Hace mil años Que no es un megaman Que es el 20XX Está la gente como muy a tope Porque ha salido Del Eglia Hace todo ese rollo Igual si queréis Podemos jugar algo de eso O podemos jugar un Death Cell O algo así Que son como Rooms rapiditas Y chulas Y también vamos Desbloqueando cosillas Incluso un Isaac Si os apetece No sé Si queréis otro tipo de juego Pues me lo decís No Preferimos que juegues Yo que sé Un Tower Defense Y yo diré Joder Pues no sé Que Tower Defense Puedo jugar Pero Buscamos alguno Me da la sensación De que He cogido el cliente este Porque Pensaba que iba a ir mejor Para los directos Pero creo que no Creo que va mejor El de Steam Creo que este hace así como Tontericas con los frames Con el framerate Uy, estos boss Esto, ojito, ojito De hecho, ahora vamos a tocar Una cosilla de Vamos a intentar matar a este antes de que Nos la líen Vale Ya se murió Me da 50.000 frascos En vez de darme ítems, que es lo que me hace falta Con este personaje Me dan 50.000 frascos perrunos Es un mojón Pero algo es algo Este es igual que este, pero por lo menos tienen garces Así que me lo quedo Este por este Prefiero meter más daño físico Y esta armadura Que No vale para nada Nos vamos yendo Uy, un especial Una cosa que yo no sabía de este juego Y ahora os lo voy a Os lo voy a enseñar Y que me da Terrible coraje Es Como sabéis Este juego es free to play De hecho El tema de las microtransacciones Son cosméticas No hay nada que te pueda hacer Que tengas ventaja Sobre ningún otro Pero si hay una cosa Que me ha tocado mucho Las narices Sabéis que yo tengo un par de Cosicas Cosméticas Que me han dado de Los desarrolladores Y todo el rollo Pues yo no sabía Que no las puedes tener En más de un personaje Equipadas a la vez Tienes que Tenerlas Solo en un único personaje No puedo poner Por ejemplo Los ojos que conseguí En el directo El otro día No me los puedo poner Si no se los quito al otro Me parece una pedazo de mierda Muy grande Eso me ha cabreado un montón Porque Joder macho Si Si Que más te da Si alguien te ha pagado Ya pasta Por Tener un objeto Que más te da Que lo tengan dos personajes A la vez Si no puede jugar Con los dos personajes A la vez Es que no tiene sentido El que tengas que En Diablo Por ejemplo Si te pones Tienes alguna cosa Que hayas conseguido Durante la temporada De esas que son Las típicas alas De no se que O la mascota No se cual Puedes tenerla En dos personajes A la vez Y no pasa En dos En diez En mil No pasa nada En este no En este es como Es que Vaya que Y me ha cabreado Lo digo en serio Porque Creo que es una tontería Creo que no vas a dejar De ganar dinero Ni de coña Por Por eso Y me parece Un poco Mezquín Y ruin El hacerlo Ahí Minipunto negativo Para esta gente Para esta gente A mi parecer Ahora gente Que diga No hombre Si es que Tiene sentido Porque No tiene sentido No tiene sentido Estas cositas Las voy a ir guardando En este En esta liga En hardcore No tengo Prácticamente Nada Entonces Todo lo que pille Bienvenido Sea Claro Me estoy dando la razón Pero si es que es verdad Si es que no tiene sentido Macho No sé Digo lo mismo Estoy yo loco Pero es que Sinceramente Pienso que no Vida regenerada Por segundo No No hay ningún amuletillo Ni nada Así que diga Me lo voy a comprar Porque Me va a mejorar Bastante Y algo Que me pueda venir bien Esta la quiero Esta la quiero Pero es que Esta me la van a dar En una quest Dentro de un rato Y de momento Ahora de todos modos No la puedo usar Porque no tengo Triple engarce Así que Esto es una tontada Me la van a dar En la siguiente quest Me la dan Ay Ah Esto es Un segundo Que quiero Esto A ver si Poniéndole el WSync Es que No sé si es cosa También de Puede ser cosa Del directo O del cliente este Que por no usar El de Steam Al final Verás tú Si no la voy a liar Pero lo estaba Notando raro Tío Lo estaba notando No me estaba gustando Como estaba yendo el juego Bueno ahora tengo El frasco este El número 3 Que me da Más velocidad Y eso siempre mola Como veis Tengo que estar Bastante atento Porque la vida De un meco Me quitan bastante Los bichicos Estos eh Bueno estos y todos Es que este juego No es Sencillo Y en el momento En el que nos Rodeen Pues igual nos parten La cara Y se acaba el personaje Que ya lo he dicho Si muere Se borra Pero y si muere Cuando lleva el level 70 Y está super equipado Se borra El objetivo es Que ya os digo Voy a jugar directos Siguiendo esto El objetivo es Llegar A pasarnos el juego En hardcore Sin morir Que ya os digo Va a costar horrores Va a costar horrores Bueno Va a costar horrores No No sé ni siquiera Si vamos a poder hacerlo Ya os lo digo Voy a pillar esta máscara ¿Por qué esta máscara? Esto no me da nada No me da nada Que me sirva ahora mismo Super épico Pero es que esta máscara Me encanta Es que fijaos Parezco el espantapájaros De Batman Tonterías Que me pasan Que me gusta a mi Llevar El personaje Con un estilo Chulo Si pudiéramos Encontrar Aquí va a ser Lo que tengo que limpiar ¿No? Si Pues vamos a esta Vamos a limpiar Bueno Espérate Antes de meternos ahí En faena Uy no sé si esta O la de abajo 8 de vida regenerada 0,8% de vida regenerada Por segundo O esto Vida regenerada Por segundo Que ahora al principio Parece que es Una tontada No pero si te compensa Mucho más El 12% de armadura Y el 4% de vida máxima No te creas Ahora mismo Igual Compensa más Lo otro El que regeneremos Por un pelín de vida De manera rápida Vale Y ahora tenemos que matar A todos los bichejos De esta zona Así que en esta zona Si que vamos a tener que ir En plan tranquilito Mirando Porque Si nos dejamos un solo bicho Pues puede ser un lío Ahora tener que estar Luego buscándolo Por ahí Mira nos ha tocado Un amuleto Que nos da Regeneración de manada 28% No nos viene mal Porque esta habilidad De momento Gasta un huevaco de mana Nos han dado Una gemilla de habilidad Un dual strike Que no la vamos a usar Pero oye Siempre Es mejor que te den A que no te den Gemas En gemas Que os conozco Esto Para la gente Que tenga dudas Pues puede buscar Perfectamente en internet La build Que estoy haciendo O si queréis Incluso os la paso Por el chat Porque es una build Que es Bastante Típica De De Starter De Mara Es la build Que se está haciendo Mucha gente Que está empezando Ahora en el juego Porque es relativamente Barata Tiene una velocidad De De limpieza De mapas Bastante buena Una supervivencia Que no está mal Igual no es la mejor Build para hardcore Porque es verdad Que Igual para hardcore Podemos encontrar Otras cosas Un poquito mejores Y Tampoco sé Cómo está la economía En hardcore En cuanto a Precio de los ítems Que vamos a necesitar Para esta build Pero La he visto Me ha gustado Me ha llamado la atención Y he decidido Que podíamos empezar Con esta No voy a hacerme Por ejemplo El ranger Que sí que tenía ganas De jugar al ranger Y hacerlo de De tormentas Flechas Y movidas De esas Porque Creo que para hardcore Habría sido Un poco Suicidio Igual más adelante Cuando tengamos Cositas en el alijo Y podamos Directamente empezar Equipando al personaje Pues sí que digo Venga Nos cogemos un personaje Que sea un poquito Más squishy Que sea más fácil De matar Pero que Sea más vistoso Como esto es un comienzo Es empezar también A farmear cositas Para Para el modo hardcore He preferido Cogerme Un bichejo Que sea Desde primera hora Más tanky Fijaos que este puede ser De los primeros Que nos la pueda liar En cuanto a vida Porque Como me va invocando Los mierdosos estos Malditos Malditos nigromantes Vale Toma A por tabaco Si Si las gemas Del infinito Somos un guardián De la galaxia Ahora mismo Debería ir cogiendo Todo ahí En plan Pero es que Me da pereza Debería Porque me hacen falta Pergaminos Es que no tengo Nada De economía En esta liga En hardcore No tengo nada Me he hecho un par De personajes Uno Murió el otro día A nivel 14 Uno igual que este Y no sé que estaba Ah si está Vale Si sé que estaba haciendo Estaba en el discord Estaba ahí chateando Y demás Estaba distraído Mirando tontadas Mientras jugaba Y En una de esas Pues La lié Y murió Ese es el problema De jugar En hardcore Que un fallo Te cuesta el personaje Solo uno Es que pasando tío Igual Cosicas de cuatro huecos O Cosas de tres Si que debía de coger Que ocupa un poco Espacio en el inventario Y Y puedo ir sacando Pergaminos Cuantos monstruos Nos falta No me dice cuantos Si no te dice cuantos Es que todavía faltan Unos Poquitos Cuando ya quedan pocos Te va saliendo ahí el aviso Quedan ocho monstruos Quedan siete monstruos Y así Cinco ¿Veis? Ahora Quedan cinco monstruos Cuatro Esto sí Esto también me lo llevo Para vender Mierdecillas Pues aquí están los cuatro Que faltan Mira Otra habilidad Dispar de hielo Que es una habilidad De Pokémon Pero no lo es Bien Ahora tendría que coger Aquí hay un TP Que no lo he encontrado No Aquí no había TP No No Pero aquí había una cosa Que es que si cojo las Me queda así Tío Si cojo las tres conchas Las pongo ahí Nada más atravesar esa zona Sí que hay un teletransporte a la ciudad Y puedo hacer eso Entonces Vamos a buscar Tengo Una Me faltan dos Pues vamos a buscarlas Así en plan Rápido Pasando de enemigos Intentando tampoco juntar muchos Porque si juntamos muchos Nos la pueden liar Vamos a matar unos pocos Para rellenar la poción de velocidad Tampoco es que me dé una velocidad Endiablada Mira ahí tenemos a Haku Que esto si lo deberíamos hacer Esto nos da una misión Es uno de los artesanos Nos da una misión de entrar en esa cueva Y buscar Uy esto Esto es un problema Ese tipo de cosas En este modo hay que evitarlo Que te roden así 500 bichos No, no, no No, espera Vamos a no coger Morraya Lo he dicho Ahora premio para El que acierte A que level me matan Había gente ahí apostando Por el level 48 Puede ser, oye No te digo yo que no Yo voy a intentar que no me maten Vale, ya tenemos los tres Voy a hacer una cosa Tendría que hacer Haku Vale, tendría que hacer esta quest Pero no la voy a hacer Porque voy a ir primero a Voy a ir primero a conseguir El teletransporte de la otra zona A entregar la quest primera Y después si eso Venimos aquí a Haku Un saludillo a la gente Que estáis ahí entrando en el chat Muy buenas Saludo Estela Saludo Clonails Aquí Esto lo hago Os lo prometo que lo hago Por tocar un poquito las narices Aquí en Twitch Si que voy a saludar Porque como en Twitch Nunca me ha pedido nadie Que salúdame Salúdame Pues no me da coraje Y voy a saludar Cartas Esencias Voy a poner la 10 Por ejemplo Que la puedo personalizar Le voy a poner gemas Y la vamos a poner En ton Morado Uy que feo Uy que feo Este Y aquí vamos a meter Las gemas de habilidad Que por cierto Me voy a llevar esta pestaña Un poquito más Hacia acá Vale Flicky Flicky Muy bien Muy bien Vamos a vender Esto 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 A la gente que le va trabado Pues os puedo explicar Perfectamente Por qué es Porque se está emitiendo A 1080 60 frames Bajarle vosotros La calidad Si os deja Porque Twitch Si no eres partner O afiliado No siempre te deja En los streaming Que los Que la gente que te ve Pueda bajar La calidad Pero si podéis Bajarle un peli La calidad Y ya se os verá guay Vale No se os trabará Y aquí me daban La Me voy a coger esta Pero yo pensaba Que aquí me iban a dar La La Habilidad De Del sangrado Y no No me la han dado Tío Y no la tengo aquí Pues la vamos a comprar La vamos a comprar Es Es una de support Es de estas Es esta Y ahora mismo Esto es un fastidio Porque no la puedo poner Porque no tengo el enlace A ver Tío Dime que tienes No tienes Mazas Que tengan Tres enlaces Ni aquí No Habría estado dispuesto A cambiarme hasta una maza De A ver Este no tendrá ¿Verdad? Voy a pillar esta Me cuesta pasta Bastante Y a lo mejor No la voy a poder usar Ni cago en Bueno Os voy a hacer una cosa Voy leveleando las gemas Y ya está Me apaño Ya conseguiré una De tres engarces De las narices Dicen por ahí Le bajé la La calidad A 160 Y se ve divino El 160 píxel Se tiene que ver Lamentable Pero bueno Mira el personaje Es Parece un orco No Es el de El espantapájaros De Batman Pero que se ha pasado un poco Con los anabolizantes Vamos a hacer Vamos a intentar estar atentos A ver si En alguna de las mierdas Que me caiga Nos fijamos Y vemos si encuentro algo Que tenga Un arma Que tenga Tres enlaces Rojos Porque lo que he hecho La otra arma que tenía Era que La otra gema que le he puesto A ver Espérate A ver si Lo hace Para que lo veáis En teoría Ahora Con la gema que he puesto Tengo posibilidad De hacer que Los Tipejos Sangren Cuando les da El golpe este Entonces le va bajando La vida poco a poco Y es bastante interesante Y la que tenía antes Creo que era Que al tercer golpe Daba Más daño O algo así ¿Cuál era la que tenía antes? Si cada tercer ataque Hace más daño Así que Creo que el más interesante La que tenía La que tengo ahora Que la que tenía antes Misión Aquí Encontrar Mira esto tiene Tres enlaces Pero son verdes No los quiero verdes Tío Es encontrar El espíritu de Haku Y devolvérselo De arma Tiene un palo Así que tengo Un palito Un palito Cutre Y barato Que además Ni siquiera me ha tocado Lo he tenido que comprar Que ya es lo último Tío Que te vas a comprar Un palillo de estos Para poder pegarle A la gente Pero como es El estilo de arma Que vamos a llevar Que es Maza de dos manos Mira ¡Mierda! Ahí se ha visto Pero Fijaos A ver si lo hace Habrá veces En los que le pegue Y veréis Que la barra de vida De los enemigos Ahí por ejemplo ¿Veis que abajo Ya ha muerto Sin volver a golpearlo? Ahí igual Ahí igual ¿Veis? Ahí por ejemplo Han muerto Sin que los vuelva a golpear Eso es el sangrado Y a mí Personalmente Me parece que está De lujo Mira level 7 Ya Con la tontería Esto está muy bien Porque nos da un montón De fuerza Me están pegando Vamos a tener cuidado Hay que tener mucho cuidado En este modo Por eso Porque como te peguen Y estés ahí Haciendo el gili Mueres Venga Deprisita 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 Voy a pasar un poco De bichos Se me van a acumular Y va a ser un problema Pero Bueno Aquí ya tenemos Unos cuantos Vamos a limpiar algo Estos son Azulitos Estos hay que matarlos Porque estos tienen Más probabilidades De darte cosas interesantes Nada tío No me traen Tres Huecos Rojos Enlazados No me da nada Hemos subido Bastante de level Tres gemitas Que vamos ahora A tunear Esto es el Esto es lo que hemos venido a buscar Esto es el El espíritu Vamos a intentar Fundirlo a palos Pero es que A este por ejemplo No lo sé Pero voy a poner Que esto que no lo habéis visto Que es como una especie de escudo Que hace daño de fuego Y aquí Ha caído algo Que merezca la pena No No Vale Uy Me tengo que llevar esto Tenemos que llevar esto Y hay que salir corriendo De aquí Porque esto va Resucitando Invocando Creando zonas Como esta Por ejemplo De fuego Que nos puede hacer daño Depende de De la suerte que tengas Te puede tocar Una desventaja Que haga el espíritu este U otra Así que mi consejo Es que salgas de aquí rápido Una vez que cojas El El espíritu Porque veis Te puede poner esas minas Que explotan Con el tiempo Y te hartas de reír Ay oye La gente que me sigue En Instagram Habrá visto hace Nada Hace Unos minutos Bueno Un rato Antes de empezar El directo justo Que tengo Una nueva cosa Tengo una nueva tonterica En mi colección Bastante graciosa ¿Por qué me pone aquí Esto? A ver Ah vale Eso Simplemente No sé por qué Me había confundido Con la cuestión Anterior Y digo Si ya había hecho La de limpiar ese sitio No Pero no es No es esa zona Es otra Ay Se ha Se ha Le ha dado gente al follow Al twitch Y no han saltado Los hábitos Que había puesto Tengo que revisar eso Porque había puesto Una movida Para que saltaran así Los típicos Iconillos Esos GIF Graciosetes Que además Molaban bastante Porque me había currado El Me habría currado El Los GIF Había buscado Unos ahí Bastante Guays El Enlace Del Instagram Si es súper Simple Es Perichip Barra baja Oficial Os lo paso Si queréis Pero Ahí podéis Ver Cosas maravillosas Que cuelgo Esta la voy a identificar Y estas botas También Ya le hace wing A esto Pues esto lo único Que tiene esta gema La puedo poner aquí Por ejemplo Las botas Voy a pasar Voy a pasar Porque ya me quedo Sin hueco rojo Si no 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 sé en qué momento Se me ha hecho mis click Y iba a vender mis pocimas Mis pocimillas Una maza de estas Es la que yo quiero Pero con tres huecos Con tres huecos También puedo Cogerme una maza De una mano O buscarme Una pechera Con tres huecos Enlazados Rojos O un casco O algo así O unos Zapatitos O algo No hay nada Esta pero no tengo inteligencia Para llevarla Así que Y este Nope Nope Pues nada Seguimos con nuestros mojones De armas Si En el instagram También suelo poner fotos De los gatos Manías Que tiene uno Toma En verdad Me encanta Como pega leches Con el mazo El pavo este Es que es así Como super vasto En plan Toma Que te machaco Que te hundo Voy pericante otra vez En el chat No, 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 no No voy a Y eso fue el otro día Para los que me siguen Y demás Y tienen acceso Al discord Pues Se me fue un poquito La almendra Hicimos un mini concierto En directo Aquí tengo que ir A los dos A las dos salidas Una es simplemente Para De este mapa Hay dos salidas distintas Una es simplemente Para seguir avanzando En la misión principal Y la otra Que es esta Es una misión secundaria Que vamos a hacer ahora Que es matar Un cangrejo Gigante Con mala leche Estos bichos Joder Pues la otra La última vez Que vine por aquí Iba Yo no sé si es que Iba con más level O No, iba con mejor equipo Iba con mejor equipo Porque llevaba una maza Mejor que esta Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Pero los bichos estos Caían de un golpe Y ahora ya habéis visto Que les he pegado Y se han reído Un poquito de mi Estos Porque estos tienen Como que cargar el ataque Y después Te lanzan el rayillo ese Y la otra vez No llegó ninguno A lanzar el rayo Y ahora Ojo que ha faltado Nada para que Todos Lo lancen Y estos escarabajos O cangrejos O lo que sea Hay que romperles Primero la concha esa Y después luego Terminar de matarlos Sí, sí, sí El golpe es ese Es en plan Te hundo el pecho Pero del todo Pues ya digo Vamos a intentar cumplir Con los requisitos mínimos Que pide Twitch Para Para que nos podamos afiliar Y que podamos tener Mejor calidad En los directos Y todo eso Que yo creo que Los he estado mirando Y no son tan complicados Es más Me parece que piden Que haya Tres o cuatro seguidores Mínimo por streaming Cada vez que streameas Cosa que Yo creo que no Debería costarle mucho trabajo Porque Ahora mismo estáis siete Y ha sido sin avisar Y lo he puesto solo por Twitter Y demás Y mucha gente De la que me sigue en YouTube Pues no sabe ni que tengo Twitch Eso no debería ser problema Luego te piden Que en los últimos 30 días Hayas streameado Como 500 minutos Que eso Pues bueno Pues hay que ponerse Y streamear 500 minutos Que tampoco creo yo Que sea una cosa Muy problemática Y también me pide Que Tenga Una media De Siete Misiones O Siete No sé En el último mes Que hayas emitido Como poco Siete o ocho veces Yo creo que todo eso Lo podemos Cumplir Fácilmente Incluso Incluso esta semana Si nos ponemos Me da miedito tío No quiero Es que me parece que fue Precisamente Por esta zona Por la que No No fue por esta zona Fue un poquito más grande Por la que palmó Mi último personaje Y fue por Por estar mirando El chat Del discord Precisamente Yo voy a hacer Mi Voy a hacer Mi propia apuesta Vale No voy a hacer trampas Obviamente Vale Pero voy a hacer Mi propia apuesta Sobre En torno a que level Voy a morir Yo digo que En este directo No muero Que voy a morir Estamos ahora mismo A level 8 Voy a morir Voy a morir En torno a level 23 Venga Level 23 Voy a decir yo Y ya os digo Obviamente No voy a matarme A propósito A level 23 Para ganar la La porra Lo que si me ha gustado Por lo menos Cuando hemos empezado El streaming No se Tampoco tengo muy claro Si esto Normal o no En youtube No hay información Ya Ya se que no hay información Es que no he dicho nada En youtube De que estuviera streameando En twitch Ya os digo Estos streaming También son un poquito De prueba Vale Hasta que no Consigamos Poder emitir En la mejor calidad Y que todo el mundo Este feliz y contento Con los streaming En twitch No serán Oficiales Vale Entonces hasta que no sean Oficiales Tampoco quiero decir nada Por Por el otro canal Lo cual es un poco Tontada Porque me dificulta El conseguir Cumplir Los requisitos Pero bueno Manías Que tenemos Mira aquí Aquí va a estar Este va a ser Este va a ser Algo de chito Que vamos a tener Ah no Este es un Uh Lo que me tienen estos Eso es de un Esto es de un Harbinger Pues si es de un Harbinger Vamos a tener aquí Bastantes más Ah no Está aquí Uff Pues si Uy Pues igual Es buen momento Para que vayáis Apostando Porque muero A nivel 8 Porque se me ha juntado Harbinger Especial Y boss Bueno Parece que estamos Manteniéndonos a raya Uff Bueno Hemos escapado Vivos No nos podemos Quejar Mira Tres enlaces Pero verdes Tío Un saludillo Hernán Un saludillo ¿Cómo estás? Espero que Vaya todo bien Que haya ido el día Fantásticamente bien Y sin Decir ningún Spoiler ¿Vale? Porque no quiero Que haya spoiler Por si alguien Todavía no lo ha visto Los que hayan visto Juego de Tronos Que os ha parecido ¿Eh? Vaya final Vaya final De temporada A mi me ha gustado Pero Creo que podría haber sido Más épico Todavía Esto es una buena Maza Si no fuera Porque Tiene una mierda De engarces No logro entender Lo de los enlaces Y toda esa Bueno Vale ¿Queréis que lo explique En un instante? Pues os lo explico Muy facilito A ver Las cosas En este juego Pueden tener Huecos ¿Vale? Como son estos Esto por ejemplo Es un hueco Pero luego además Estos huecos Pueden ir enlazados Unos con otros Como por ejemplo Este veis que está Enlazado uno con otro ¿Qué ventaja puede tener El tener Huecos enlazados? Pues bueno La ventaja que tiene El tener un hueco Enlazado con otro Es Que las gemas Que vayan juntas Van a poder Hacer sinergia Entre ellas Van a poder Potenciarse La una A la otra En mi caso Pues tengo Esta gema Que es el Brown Slam Que es esta habilidad ¿Vale? Que lanza los pinchitos Estos hacia adelante Ahí los podéis ver Y tengo Puesta Enlazada Con ella Otra gema Que lo que hace es Eh Aumentar la posibilidad De que con un ataque Cause sangrado Al enemigo Entonces Si estas dos gemas No estuvieran Enlazadas Cuando yo hago así Simplemente salen Los pinchos Y punto Gracias a que están Enlazadas Al hacer así Esos pinchos Pueden causar Sangrado Esa es La ventaja De los enlaces Entonces Si tienes una Mijilla de cabeza Pues puedes Llegar a hacer Combinaciones Muy 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 Guapas De habilidades Por ejemplo Yo tengo En la otra Personaje En Pico Pollo Que ya conocéis A Pico Pollo De los Streaming De Youtube Tengo Las Bolas De rayos Con una Gema Enlazada Que hace que En vez de lanzar Una Lance Cinco Y Aparte Tengo Enlazadas A A esas Mismas Gemas Que cuando Las bolas Impacten En un Enemigo Le causen Maldición Y lo Hagan vulnerable A los Ataques Entonces Ese combo Con esas Tres gemas Pues es Una puñetera Maravilla Porque lanzo Spameo Un montón De bolas Esas bolas Hacen vulnerable A los enemigos Y encima Pues Les meto Daño Es que Es Una chetada Y la idea De este juego Y la gracia De este juego Un poco Es eso Es Ir intentando Conseguir Combinaciones De gemas Que potencien Un poco A esos atributos Que tú quieres Darle importancia Imagínate Pues yo que sé Que Todo tu Plan Es ir Jugando A hacer daño De rayo O daño Elemental Pues te puedes Poner Una gema Que cuando Golpes al enemigo Le causes Una maldición Que lo haga Vulnerable Al daño Elemental Y además Que cuando El enemigo Muera Pues Explote O algo así Haciendo daño A los A los De alrededor Ese tipo De cosas Es lo que Este juego Tiene mucha chicha Porque puedes Hacer muchas Combinaciones Muy raras Y muy chulas De De habilidades Otros juegos Pues simplemente Tendrías Por un lado La habilidad De maldición Y por otro La habilidad De los rayitos Y ya está No podrías Combinarlas Simplemente Tendrías que usar Ambas habilidades En vez de usar En una sola habilidad Todo Todo ese potencial Toda esa mezcla Tan épica A mi es lo que más me gusta A mi eso La verdad que me Me parece Súper Súper interesante ¿Con qué clase estoy jugando? Con el marauder Con el Berraco O este Súper tocho Mira le voy a quitar el casco Para que lo veáis ¿Veis? Que además Está peinado Como Rihanna Yo no digo Yo no digo nada Es una Rihanna Ciclada Entonces Si a eso le sumáis Que hay Un montonazo De gemas Y habilidades Y además Cada gema Y cada habilidad No es que Sea Ah es que ya tengo la habilidad Y punto No Cada gema Y cada habilidad Puede tener Distintas calidades Lo cual Puede potenciar De una manera O de otra Una gema Y Distintos niveles No es lo mismo A lo mejor El ground slam este A este level Que a level 20 A level 20 Pues no sé Igual El área Más ancho Con todos los pinchos Ese tipo de cosas Puedes hacer aquí Luego hay gemas Que permiten Por ejemplo A lo mejor Gemas de support Que son Que castean Las habilidades Que están Enlazadas Cuando te dan Un golpe Crítico O algo así Imagínate Que Te quedas Súper bajo de vida Te dan un golpe Que te quita El 40% De tu vida máxima O algo así Pues hay gemas Que a lo mejor Puedes poner Castea un totem Que distrae a los enemigos Cuando me pegan Un golpe Que sea Superior a eso Y eso es una pasiva Y resulta Que cuando te pegan Ese golpe Sin que tú le des a nada Tu personaje Invoca un totem De esos Que hace que distraigas A los enemigos Y así te puedes escapar Y que no te maten Porque justo Te están pegando Súper duro Cosas así La idea es Brutal Por lo menos Para mi gusto Me parece una Puñetera pasada Y claro Como esta gente Va metiendo Que por lo que he leído La expansión Va a haber otra expansión Nueva para final de año Cuando ha salido Hacenada La expansión Que estoy jugando Yo ahora mismo La 3.0 La caída de Oriad Pues imagínate En la nueva expansión Meten nuevas gemas Con nuevas habilidades Y ya te cambian Por completo El El meta Todas las cosas Que tú tenías Planteadas Pues ahora puedes Buscarte Otras combinaciones Nuevas Más interesantes De gemas Es que está muy guay Está muy chulo Y por eso Mi manía De intentar Conseguir En otros directos Armaduras Con 6 enlaces Con 6 huecos Con enlace ¿Por qué? Pues porque ahí Imaginaos que hacemos Si un combo Con 2 gemas Está guapo Un combo Con 3 gemas Está bestial Pues imagínate Un combo Con 6 gemas Puedes Chetar Muy bastamente Una habilidad Todas las dudas Que tengáis del juego Preguntadme O sea Es que yo Encantadísimo En En resolveroslas Y yo sé que hay mucha gente Que no está jugando Porque No termina de entender El juego No termina de entender Hay cosas que son Un poquito complejas Porque yo entiendo que Por ejemplo El que no haya oro A la gente Como que lo vuelve muy locos En plan Pero como que no hay oro Y como comercio Y como sé el valor De las cosas Y Si ahora Me quiero comprar Una armadura Como sé que no me están Engañando Si la compro Por esta cantidad Y no por esta otra Yo sé que esas cosas Agobian un montón Al principio Pero oye Hay varias maneras De aprender Una es Mirando información En la wiki Como un loco Y en foros Y otra es Mirando vídeos Y preguntando Y por suerte aquí Pues a mí me podéis preguntar Que yo no es que sea El mayor experto Del mundo En el juego Pero oye Poco a poco Si que le voy cogiendo Mucho Mucho rollete Si que voy aprendiendo Bastante Por lo menos Los conceptos básicos Los tengo Ahora ya me dices Para la will Que llevo Es mejor Que lleve Daño de caos Ahí ya me pierdo Vale Porque no tengo Tanto nivel Como para saber Que will Puede ir mejor O que will Te puede ser A la larga Más barata Ni nada por el estilo Pero para las cositas básicas Para eso Me defiendo Más que sobra Bueno Bueno Hay algún enemigo Por aquí Oye Desde que he puesto La La sincronización Vertical No sé si en el streaming Se notará o no Pero para mi gusto Va infinitamente mejor Por el juego Ahora que lo noto mucho De ir con Pico Pollo Vale Que Pico Pollo Ya Pues Las cosas como son Está Un pelín chetada En comparación Con este Mindundi Obviamente Y lo noto también En las mierdas Que caen en el suelo Que con este Está cayendo Una cantidad De broza Y de cosas Inservibles Que para que Nos vamos a Engañar Esto es Un poquito Pérdida de tiempo Recoger Todas estas cositas Pero bueno Esto lo voy a coger Porque A ver Otra cosa Que os voy a explicar Cuando encuentras Un item Con Tres huecos Enlazados Y cada uno De un color Esto Está bastante Interesante Cogerlo Y venderlo Porque te van a dar En el mercadero En vez del típico Pergamino Que te suelen dar Por las cosas Te van a dar Una currency Una monedita De cambio De este juego Que lo que hace Es Si la usas Sobre un item Puedes cambiarle Los colores A los huecos Que tenga Entonces Más adelante Cuando ya tengas Un poquito más De level Y todo el rollo Si que te vas a encontrar Item que son super buenos Pero a lo mejor No tienen justo Los colores De De las gemas Que tu necesitas Y ese tipo De De item Que te permite Cambiar los colorines Pues viene de lujo O sea que no solo Tiene estrategia En cuanto a que Gemas pongo Sino En como Me crafteo Los items Que quiero usar Fijaos ¿Veis? Esto Este chromatic orb Hace eso ¿Veis? Reforja los colores De un De los huecos En un item Vendemos todo eso Nos vamos aquí al staff Guardamos las cositas Si tenéis alguna duda Sobre las currency Sobre la moneda De cambio De este juego También me podéis preguntar Y encantado Os voy explicando Un poco Cómo va la cosa Fijaos Aquí ya empiezo A tener algunas gemas Igual alguna Las podíamos usar Mira esta es de support Lo que pasa es que no tengo Level todavía Para usarla Pero esta estaría guay Esta lo que hace es Incrementa la posibilidad De que le prendas fuego A los enemigos Y además Aumenta el daño De las habilidades De fuego Entonces Si esa la unimos Por ejemplo Así a bote pronto Al escudo de fuego Ese que tengo Que se pone alrededor De mi cuerpo Que hace daño de fuego Pues ese daño de fuego Puede Aparte que va a aumentar Puede prenderle fuego A los enemigos Extra Y es una manera De soportearla Bastante guay Esencias No se cuanto llevo De directo Voy a mirar Así en una bolada Cuanto llevo de directo Vale una hora diez Pues Vamos a jugar Diez minutines más Y voy a cortar Para irme a cenar Y luego Después de cenar Haré otro directo En el que Pues ya si queréis Podemos hacer Una pequeña votación Sobre que juego Queréis que juguemos Vale Por cambiar un poco A mi Yo por mi Seguiría jugando este Pero Como sé que igual No es lo que más Os apetece Pues Y si uno es una gema De fuego y de agua No hay de agua Vale Pero hay de hielo Pues imagínate A ver Que ejemplo Te puedo poner yo De una gema De fuego Y de hielo O algo así Imagínate por ejemplo Que tienes un Un arma O una habilidad Que hace daño Elemental Como tal O hace daño De una manera Y puedes soportear Esa habilidad Para que haga Daño de fuego Y daño de hielo También a la vez Haría de los dos tipos Este me vende esta Pero no tengo inteligencia Y es una tontada Comprarla Que esta me vendría el ojo Pero es una tontada Comprarla Si no voy a poder usarla Y tú ¿Y tú qué? Tú nada ¿Para qué me vas a ¿Para qué me vas a dar a mí Lo que yo necesito? Esqueroso Pues no Pues que no podemos Hacer nada más Primo era el nivel 15 Elige tu apuesta O 15 o 28 No puedes Elegir las dos Eso sería Super trampa Tienes que elegir Una O 15 O 28 Yo he elegido Yo he elegido 23 Yo he puesto 60 ¿Qué decís? 60 es mucho Level ¿Eh? 60 70 75 76 Es lo que tengo Con pico pollo Y con pico pollo He muerto 150 veces Es verdad que este personaje En principio Va a ir a más Defensa Pero De ahí a que aguante 60 niveles Yo lo veo muy Muy complicado Ojalá, ¿eh? Ya os digo El reto sería Pasarnos el puñetero juego Con Con el modo hardcore ¿Has conseguido algún objeto raro? ¿Con este personaje? No Con Pico pollo Muchos Pico pollo Tengo un montón De objetos Tengo unos objetos Guapísimos Tengo una pechera Que tiene 6 huecos Enlazados blancos Que eso es una Chetada para empezar Porque además No tiene requisito de nivel Ni de experiencia Ni nada Con lo cual Imaginaos que Ahora mismo la llevo con este Y podría directamente Hacer ya Una combinación De 6 De enlace de 6 gemas Que sería un Una locura Porque en estos niveles Eso Revienta Pero cosa mala Porque en level altos El juego pues está diseñado Para que Se entiende Que es más fácil Que tengas ya Un 5 link O un 6 link 5 link Y 6 link O 4 link Todo lo que sea link Es objetos Con enlaces 4 enlaces 5 enlaces 6 enlaces Conforme vas subiendo El level Te van cayendo Mejores cosas Y cuando vas Haciendo mapas Que es lo que estoy Haciendo ya Con el personaje Con pico pollo Estoy haciendo ya Lo que es mapas Que es el en game Que básicamente Son como zonas Que se generan De manera aleatoria Y tiene una serie De modificadores Para que te salgan Más Menos enemigos Y más Menos loot En función Del mapa Que sea Vale Entre comillemos Lo de mapa Pues En esas zonas Si que aumenta Drásticamente La cantidad De ítems Podemos decir Buenos Que caen Que tampoco Vamos a no decir Buenos Vamos a decir Raros Vale O únicos Que algunos Pueden ser Tremendamente buenos Y otros pueden ser Tremendamente malos Pueden ser Complicados de conseguir Pero que no sea Un buen ítem O que sea un ítem Que solamente Sirve Para un Tipo de personaje Concreto Y en unas situaciones Concretas Hay orbes Que transforman Objetos Normales En mágicos Y mágicos En raros Y normales En raros Y cosas así Si Esos son otro tipo De occurrences Que ahora si queréis Ahora después Os las puedo enseñar Hablamos de ellas Si os hace Iba a decir Si os hace ilusión Pero más que si os hace ilusión Es si os interesa Ver como funciona eso Porque Es parte De la economía Del juego Y es una parte Bastante importante Cuando ya llegas A cierto nivel Y te interesa Conseguir Objetos Concretos Para tu personaje Joder macho El falso ídolo Este Falso dios Kuduku Que vaya nombre Me tiene También Venga ya Esta Es que tengo Una mierda De arma Pero Pero muy mierder Ya os lo digo Igual Si encontramos Aunque sea Un Escudo Triple enlace Cogemos el escudo Triple enlace Y cambiamos el arma Porque es que A ver si encontramos Un casco triple enlace O unos guantes ¿Cuánto llevo de directo? Una hora Vamos a ir cortando ya A las y media Además tenéis aquí el reloj Ya lo he dicho antes El reloj aquí en esta esquina De mi hora local Para la gente que sea De Por ahí De México Argentina México Argentina Es de donde más gente Me ve Fuera de España De hecho México Antes ganaba Argentina Antes iba como Argentina Tenía como un 20% De De viewers Que eran de Argentina Y un 35% Que era de España Más o menos Y México Estaba en torno al 15% Un 20% 20-15% México-Argentina Iban ahí Y ahora Hay más gente De De México Que de Argentina Ahora se han dado la vuelta Ahora es Casi casi A la inversa Casi 20% México Y 15% Argentina O algo así Es raro Es rarito No miento Llevo una hora y 10 minutos Aproximadamente Bueno no Llevo más Porque Llevo Una hora y 17 minutos 40 segundos Cuando tú la hayas escuchado Pues Llevaríamos 43 segundos Porque Es verdad que aquí Hay bastante menos delay Pero mucho menos delay Por lo que me ha dado la sensación No sé si había 4-5 segundos De delay Como mucho Que eso también mola Porque es más sencillo Porque es más sencillo Cuando voy haciendo directos A lo mejor En los que Tengo que preguntar algo En plan ¿Qué nombre le ponemos a esto? En youtube En youtube Que tienes No sé Un minuto de delay Es una lata Es una lata Estar esperando ahí Mil años A que vosotros Escuchéis el nombre Empezáis a escribir Se hace un poco tedioso Pero si hay un par de segundos Nada más de delay Pues Oye Eso nos llevamos Y en el apartado De curiosidades Y tonterías De hoy En el cofre Del clan Del clan royal Me ha tocado chispitas Mira aquí está Haku otra vez Haku me interesa Me interesa Hacerlo siempre Que lo veamos Porque lo tengo A level 2 Y si lo subimos A level 3 Podemos crear ya Nuestro escondrijo Nuestro hideout Y el hideout Es Importante 10 minutos más En 30 minutos después Solo 5 Si Hay media Ya queda un minutín Vamos a cortar ya Vamos a hacer Haku Porque Ya os digo Lo tengo a level Dos y medio Y quiero intentar Sacarlo a level 3 Y lo dejamos De todos modos Vamos a cortar Prácticamente ya Empezad a decirme Como locos Que juegos Que juegos gustaría Que vierais Ver en el directo De después Porque si no me decís Ninguno O de los que me decís No me cuadran No descarto Que sigamos jugando esto Entonces Ahora que tenéis Ahora que tenéis La oportunidad De elegir Bueno Más que elegir De sugerir Pues oye Aprovechadla Por vuestro bien La noche La noche es joven Si, si Vamos a estar Un buen rato Luego de streaming No os preocupéis Vamos a estar Un buen rato De streaming Después Yo no voy a parar Vamos a ir a hacer Haku rápido El caso es que Quiero pararme Porque quiero encontrar Un arma que me sirva Porque como sigamos Avanzando Y no cambiamos Nada del equipo Que llevamos No va a estar La cosa fácil Ya os aviso A ver Poes Line Rancher Reward Factorio Oxygen Not included Oxygen Ya os digo Que no Porque Prefiero dejarlo Aunque han sacado Un parche nuevo Con cositas Y demás Pero es que no tiene Le falta Le falta Todavía Le falta Ringworld Lo veo más para serie Para prepararlo Con calma Para hacer Un Pack de mods Y cosas de esas Factorio Hombre Si queréis jugamos Pero ya os digo Que Factorio Me saca de quicio Muy rápido O sea No esperéis que Hagamos una partida De Factorio Que nos pasemos El juego Porque es que Me desespero Me desespero Yo solo Que es lo peor Que es que soy yo solo Intentando organizar Los espacios Y las fábricas Y eso Que no es que diga Juego Que juego Súper complicado No O no Si el juego Es sencillo Si El problema Es mi cabeza Que no sabe Por donde echar Las líneas De suministros Y todas esas cosas Sin enredar Con otras Me acabo Volviendo Loco Cities Skyline No termina De ir Bien de rendimiento En los directos Igual Ya os digo Que mi tarjeta gráfica No es La más potente Del mundo Igual Se queda un pelín corta A lo mejor No lo sé por qué Pero no me terminó De gustar Como Como iba En el último directo Y por eso No he jugado más A Cities Skyline No os voy a engañar A ver Que más habéis pedido Por ahí Domestar Domestar Eh Darkest Dungeon Si queréis Pues sí Por qué no Darkest Dungeon Molaría Yonder Yonder No Yonder va a seguir Como serie Del canal Otra vez Me iba sin coger esto Yonder va a seguir Como serie Tal cual Y vais a tener Vuestros vídeos De hecho No sé si mañana Toca vídeo Yonder O O no No estoy No sé si mañana Toca vídeo Yonder O pasado Toca vídeo Yonder Pero Prefiero hacerlo Vídeos ¿Vale? De 20 minutitos Cortitos Así Entretenidos Y ya está ¿Qué me queda Para subir a este Hombre al Al 3 Bastante Bastante Pues como queráis Yo de los que habéis dicho Veo los mejores candidatos Para jugar luego Los veo El Path of Exile El Factorio El Darkest Dungeon Igual si queréis Podemos probar Algunos de los que me hayan dado nuevos Que ni he probado Podemos probarlos a ver Que tal Si merecen la pena o no Pero no prometo que sean buenos Porque es que no No me ha dado tiempo a A bichearlos Vendo Dejo esto por aquí Este amuleto Nos iría mejor Que el que tenemos No, no quiero vender Quiero comprar ¿Por qué? Ahora tiene 3 enlaces Pero no es Espera, vamos a hacer una cosa Me la voy a jugar, eh Así lo veis Me la juego Esto no lo hagáis, eh Vale Ya Eso no lo hagáis nunca Porque es He gastado Tontamente currency Pero bueno Como veis hemos cambiado Los colores de De los huequicos Para poder usar esto Ahora Le vamos a poner esta Que cada tercer ataque A melee hace Que salte el Rode Blow El Rode Blow Está soportado con una gema Que hace más daño melee Y además Incrementa el daño por 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 bleeding Por sangrado Que no me salía el nombre Entonces esto Aumenta Muy mucho Todo lo que hace Esta gema Si os fijáis Si me pongo encima De esta gema Esta dice que Suportea esta Veis que se ponen Como en amarillito Y esta dice que Suportea esta Pero esta no hace nada Con esta Porque las dos Son de support Entonces No No hacen sinergia Entre ellas Sino con El otro ataque Vale Ahora mi ataque este Es más poderoso Cada tercer ataque De estos que hago Puedo meter Mucho más daño No No he tenido Mucha suerte O sea He gastado 4 o 5 Que esto Cuando un arma Imaginaos Yo que sé Por ejemplo Que estamos Intentando Cambiar los colores A una varita Pues las varitas Se supone Que son para gente Que va a inteligencia Tiene mucha más probabilidad De que le salgan Huecos azules Si es un arma Que es para destreza Tiene mucha más probabilidad De que le salgan Huecos verdes Si es por un arma Para fuerza Tiene más probabilidad De que salgan huecos rojos Entonces Esta que es arma de fuerza Lo que más probabilidad Tenía era De que salieran huecos rojos Entonces He gastado mucho Para lo que Para lo que ha tardado En salirme esto Pero mucho Yo tenía Una gema Ah está claro Pero es que no tengo inteligencia Ostras Es que tengo hambre Tío Me voy a ir a cenar Porque tengo hambre Y ahora En un rato Vengo Vale Son las Y 37 Pues Ponedle Que para las Y cuarto Como muy Como muy tarde Este aquí otra vez Vale Dicho esto Pongo pantallita De espera Porque me gusta a mi Acabar los vídeos Con pantallita De espera Por si me diera El parraquito De resubirlo A youtube Pues Obviamente Tengo que decirlo Eh Dadle like Favoritos Compartid Suscribid Si no estáis suscritos Todas esas cosillas Dejad en los comentarios Abajo Que os interese Y todas esas cosas De todos modos Ya os digo En un ratín Estamos de vuelta por aquí Vale Pues Nos vemos chicos Adiós 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 Adiós